Hola, ¿cómo están? De nuevo por acá. Bueno, arrancamos con esta sesión de vivos con los adultos con TDAH de Familias Leonas. Y bueno, vamos a esperar que entre gente y vamos a esperar que se sume Fausto, que es con quien vamos a estar hablando hoy. A ver, esperemos, esperemos que se sume. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Escuchaste, escuchamos. Ver, no te veo. A ver, ¿por qué será, no? ¿Por qué será? Si querés ir en el antimato. A ver, vamos a salir. A ver, pana. Debería poder... Si no, pruebo con el otro celo. A ver, vamos a entrar de vuelta. Dale. ¿Ahora ahí me ven? ¡Ah, sí! Ahí sí, se ve perfecto. ¿Me escuchan bien también, sí? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. La verdad agradecí... Llegó el día. Llegó el día. La verdad me he agradecido por la invitación, me sorprendió un poco, y me dio mucha ansiedad para... Un poco como... Y, bueno, me gustó la propuesta y traté de resumir un poco, ver las cosas que más me parecían importantes para contar y para transmitirle a los adultos que nos estén viendo, a los chicos que nos estén viendo, a las familias que nos estén viendo, y a ver si eso genera un cambio, ¿no? O sea, vamos a hacer una diferencia entre todas las anécdotas y todas las historias de vida, ¿no? De cada uno de nosotros, y un poco también difundir el proyecto de Familias Leonas, porque me parece algo increíble, me parece que tenemos que tener una representación, que el trabajo que están haciendo es muy importante, y que hay que difundirlo, y creo que es como una responsabilidad también nosotros, de nosotros, para ser partícipes de eso, ¿no? Para ser consecuentes con todo el trabajo que están haciendo, sin ninguna duda. Muchísimas gracias. Bueno, contanos, ¿27 años? A ver, ¿por qué se me ocurrió esto, ¿no?, de 27 años? O sea, porque siempre que escuchamos, ¿no?, las historias de vida de la gente con TDAH, siempre es, bueno, a mí me diagnosticaron de chico, mi vida fue así, de grande lo viví así, y claro, acá se da algo diferente, porque yo viví prácticamente toda mi vida sin saber que tenía TDAH, y prácticamente llegué al diagnóstico porque, o sea, pero quiero esperar que están sumando un montón de personas, vamos a esperar un cachito más. Dale, dale, ahí se están sumando, están sumando, están saludando. ¿Querés contarles un poco, ahí se están sumando mucha gente, querés contarles... Vamos a hacer algo, vamos a contar qué es Dori. Dentro de Familias, que es por ahí la parte que más nos interesa en este vivo, Familias Leanas tiene varios grupos de WhatsApp, pero uno de esos grupos de WhatsApp es para adultos con TDAH o con sospecha, que es bien lo que decías antes, que por ahí sospechas que algo pasa pero que no sabes qué es, o muchos adultos que llegan a un diagnóstico tardío porque se lo diagnosticaron a su hijo siendo chiquito. Y por ahí, de adultos se encuentran con que algo les estuvo pasando durante el largo de su vida pero no sabían bien qué era, y a nosotros se nos ocurrió, en esta afortunada era que vivimos de la conectividad, armar un grupo de WhatsApp para adultos. Y ahí pasan las locuras, más locas que uno se puede imaginar, en ese grupo de WhatsApp. Y la verdad es que los Dori al principio desde San Miguel y ahora tenemos como un poquito de temor porque, como vos decías, uno no conoce el TDAH en los adultos, sino yo como mamá teníamos como más conocimiento del TDAH en la niñez. Y al principio nos daba un poquito de temor de tener un grupo de WhatsApp administrado por adultos para adultos. Pero la verdad es que se generó un espacio extraordinario, ya hace unos años que está en los Doris y para mí es un espacio maravilloso. Sí, la verdad que está muy bueno porque, digamos, la gente que se va sumando va preguntando sus dudas y también un poco escucha cómo lo está resolviendo cada uno porque, digamos, al haber gente de, digamos, de muchos lugares entonces, a veces, cuando vos estás en una provincia del norte y estás a tener experiencia de la gente del norte porque yo, digamos, a ver, el que transitó el camino en Buenos Aires no va a ser lo mismo que el que transitó el camino en el norte. Y de eso un poco también voy a hablar porque creo que es algo bastante importante y la verdad que a mí los Doris me hizo sentir parte y me hizo entrar en un lugar donde, digamos, todos éramos pares que nos pasaba lo mismo no éramos un bicho raro, no era, digamos, o sea, empezás a ver que a muchas personas les pasaba lo mismo que te pasaba a vos. Claro, y que no vivís, y que viven, lo que nos pasa a los Doris que es internacional que no solo pasa en la Argentina digamos, que trascienden fronteras, ¿viste? Totalmente. Que no es algo autóctono. Te enterás de anécdotas puntuales que vos, a ver, leés que es el TDAH, ves alguna conferencia TED o lo que fuera pero acá en este grupo ves anécdotas del día a día cosas que vos decís, no, ¿en serio? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué pasa de esto? Entonces, no sé, la otra vez había un chico que decía que le costaba mucho ordenar y que acumulaba cosas y que le costaba mucho ese tema y entonces yo, claro, a mí me había pasado eso y, pero yo lo ataqué sin saber que tenía TDAH o sea, yo eso no, no... ¿Cómo arrancó tu trayectoria en esto? Ahora que estás más o menos en las entradas ¿Cómo arrancó esto? Y esto arrancó, o sea, a mí, a ver los síntomas arrancaron desde súper chiquitos eso está clarísimo ahí dice irma.cer que son los Doris Irma, los Doris son un grupo de WhatsApp lo estábamos contando recién donde hay un montón de adultos TDAH que, bueno, compartimos nuestras historias y nos ayudamos y hay gente que es de todo, digamos, de toda América y por lo menos de habla hispana porque todavía no escuché a nadie que hablaré de otro idioma No, por lo menos de habla hispana está Y volviendo al tema este de cómo empezó este camino o sea, básicamente fue, yo estaba estudiando abogacía estaba muy trabado había cursado muchos años y no podía seguir avanzando entonces, la verdad que a mi familia me decía pero a ver, a todo el mundo le cuesta a vos te encanta tenés la capacidad de hacerlo y digo capacidad y no inteligencia por justamente, digamos todos tenemos la capacidad de hacer cosas y la inteligencia de hacer las cosas hay un video de Paenza que explica un poco esto se los comparto ahí en YouTube la conferencia que hizo con Bebo a francés porque, a ver, todos somos inteligentes pero también depende de todas las oportunidades que tuvimos para desarrollarla, ¿no? Tal cual Entonces, nada, decido cambiarme de carrera porque, a ver, a mí me gustaba y digo, bueno, voy a cambiar de carrera me paso a una administratura conjunta en UADE que era administración pública y gobierno y relaciones internacionales entonces, ya está yo me sentía que estaba en mi salsa porque yo había empezado con todo este interés desde chico, digamos por la administración pública por la ciencia política por todo lo que tenía que ver con lo social y empecé a cursar y me fascinaba me encantaba era algo que lo disfrutaba mucho pero en el resultado no se veía las notas me costaban un montón los parciales dentro de todo la yoga ¿En dónde te costaba? ¿En la organización para sentarte a estudiar? ¿En prestarle atención al docente? ¿En llevar a la práctica un parcial con todo ese saber que habías estudiado? Yo estudiaba bastante y en los parciales generalmente digamos, no me iba mal pero tampoco tenía muy buenas notas cosa que en derecho tenía mejores notas y cuando llegaba a los finales me costaba muchísimo porque era el volumen que uno tenía que manejar en la cabeza y además tenías que digamos, a diferencia de la otra carrera a ver, yo lo charlaba con una licenciada que trabaja todo el tema de funciones ejecutivas que creo que está por ahí mirándonos que me explicaba que cuando vos estudias fallos y tenés que relacionar historias para derecho las historias para nosotros es mucho más fácil digamos, acordárnoslas pero claro, acá tenés que estudiarte un montón de autores relacionarlos y todo desarrollarlo y son semanas largos entonces ahí se me empezó a complicar mucho más porque yo tenía la información en mi cabeza pero era como una biblioteca enorme donde la tenías toda desordenada y encima el momento del parcial me desgeneraba una ansiedad que la pasaba mal la pasaba realmente mal entonces ahí fue donde donde dije a ver, acá hay algo que no está funcionando yo venía con tratamientos había tenido tratamientos con un psiquiatra con un psicólogo digamos, de toda mi vida por lo que vamos a contar después que se va a entender y en ese momento digo yo tengo que seguir yo tengo que saber qué pasa o sea, si a mí me gusta cuando lo estudio me queda pero después fallo en tener que dar el examen y capaz que salgo del examen y me pongo a hablar con un compañero y se lo digo todo entonces le digo, pará o sea, no puede ser y ahí fue donde empecé a hacer un recorrido volví al cliente que me había tratado y le digo, mirá Lucas, ¿qué pasa? o sea, yo creo que acá hay algo más y entonces después busqué otro psiquiatra más busqué otro psiquiatra más y digo a ver, vamos a descartar entonces me fui a uno de los especialistas en trastorno del ánimo que estuvo cuando se creó Fundación Favalor y me dijo, mirá lo tuyo o sea, así, ¿eh? en 40 minutos vos sos TDAH o sea vos sos TDAH porque no existe la bipolaridad errática ni la si vos tenés si vos sos pasaste por otros pasaste por otros diagnósticos antes de llegar al TDAH con estos médicos que fuiste ¿te tiraron a veces diagnósticos previos? pero yo le voy a aclarar a eso porque porque no podemos echarle la culpa a los médicos por malos diagnósticos cuando tenés una historia de base muy compleja porque ahí donde de ahí donde donde encontramos la diferencia yo veía pues digamos a mí durante el largo de mi vida me habían dicho que estaba deprimido que estaba ansioso que digamos estaba y muy hiperactivo digamos un montón de cosas y fui probando diferentes medicaciones que me fueron ayudando a lo largo de la vida y llegamos a este punto entonces yo ya no me acuerdo digamos cuáles fueron los diagnósticos puntuales que me habían dado en ese momento pero me acuerdo que había pasado por un montón de medicaciones y claro le pregunto de vuelta le digo mira yo quiero saber qué me pasa o sea quiero saber realmente qué me pasa entonces me dice mira yo creo que puede ser algo de bipolaridad errática que es cuando vos estás maníaco y depresivo como todo el tiempo pero en realidad a mí me parecía raro entonces fui a ver al doctor Estarkelevich a su fundación él fue uno de los que crearon el departamento de neurociencia de la fundación Favaloro y en 40 minutos retornió la entrevista y me dijo vos sos TDH o sea totalmente y sin ninguna duda me dijo vos tenés que ir a ver a Alicia Leschenchi a Ineco porque para mí es la mejor especialista en adultos y y me dijo algo que a mí me marcó porque me dijo cuando inicies en este camino me dice no tengas tratar de sacarte todas las expectativas de la cabeza vas a empezar un camino que es de cero ¿por qué? porque vos no digamos tenés que conocerte aprender y fijarte a qué vas a poder apuntar entonces fue digamos hicimos un montón de test ¿no? test neurocognitivo digamos ya había pasado igual por un psiquiatra anterior que era es un familiar de un amigo que ese fue el primero que hizo un psiquiatra diagnóstico y me dijo mira acá hay que seguir buscando también eso había sido justo cuando empecé con lo de la facultad y la cosa fue que él me descartó eso y yo fui a ver a Alicia y empecé mi tratamiento hicimos los test y me hubiera empezado a cambiar pero realmente empezó a cambiar entonces ahí es donde es cuando se hace la diferencia de cuando uno dice ¿por qué es tan importante tener un diagnóstico? y ahí nomás Alicia aparte ¿no? es todo un esfuerzo económico y digamos y además que uno no lo puede hacer si no tiene el apoyo de su familia porque yo si no hubiese tenido el apoyo de mi familia no hubiese llegado a donde estoy sin ninguna duda y ahí vos estuvimos hablando estuvimos hablando de esto de de la familia antes vos tuviste el apoyo de tu familia durante todo el transcurso de tu vida hasta el día de hoy digamos desde chiquito hasta el día de hoy digamos te acompañaron en todo este transcurso ¿no? totalmente o sea yo estoy realmente súper agradecido con mi familia porque creo que sin el apoyo de mis viejos y de mi hermano no hubiese llegado y además creo que y tampoco reniego de mi vida de mi historia porque creo que digamos uno es lo que es gracias a lo que vivió ¿no? entonces creo que ahora después vamos a hacer un mini resumen pero pero digamos no tenemos que renegar de lo que somos ni de lo que vivimos sino tenemos que ahora tenemos que pensar en el presente y aceptarnos como somos y salir para adelante y si tenemos dudas mi recomendación es que se las saquen no se queden con las dudas las dudas no están buenas porque necesitamos poder avanzar entonces yo en un mini resumen que trabajamos con Pau había había puesto algunas cosas y había una frase que me gustó que decía convertir un síntoma en una oportunidad para diferenciarse y destacar entonces si vos sabés que eso es un síntoma y digamos porque uno uno se se achaca que no funciona que está mal que no puede cumplir con lo que es estándar social entre comillas nos marca que todos tenemos iguales entonces digamos no todos somos iguales y cada uno va a ser va a ser va a valer mejor en una cosa que en otra y en eso la importancia de tu familia es fundamental porque es el primer grupo el primer grupo social ¿no? digamos donde uno es el primer grado de sociabilidad que uno tiene en la vida en la familia después vas a pasar al colegio y vas a pasar a la vida pero ahí donde te formás y creo que en ese sentido digamos mi mamá en ese sentido creo que me transmitió todo lo que podía de lo que era luchar en la vida y además de lo que era tenerla siempre al lado mío porque o sea yo no soy de Buenos Aires para el que no lo sabía que no estoy escuchando yo soy de Jujuy y ¿por qué digo que soy de Jujuy? porque hay un dicho que dice Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires entonces eso es real hoy ponele que no tanto porque eso se fue se fue rompiendo un poco porque hay los profesionales se fueron como formando con los nuevos congresos y volviendo a las provincias y llevando todo lo nuevo pero en los 90 eso era impensado entonces ahí donde donde tengo mi primer acercamiento ¿no? a algo así como un diagnóstico que fue cuando a mi hermanito le diagnostican TGD un trastorno general de desarrollo pero estaba mezclado con autismo en ese momento porque mi hermano a ver era diferente y mi mamá lo reconoció o sea mi papá es de Jujuy y mi mamá es de Buenos Aires y mi mamá teniendo esa visión tipo que yo creo que diferencia un poco ¿no? a veces de donde uno es porque mi mamá se cuestiona todo o sea en cambio mi papá es como más tranquilo no bueno ya va a mejorar no y bueno hay que darle tiempo mi mamá no acá pasa algo raro acá hay que buscar qué pasa no entonces lo trajo al Garrahan le hicieron estudios y le dijeron no su hijo tiene tal cosa entonces mi mamá volvió Jujuy y empezó con sus tratamientos entonces la familia y ella me reconocían no del tema del TH pero que yo era súper hiperactivo que en el colegio siempre levantaba la mano y participaba tenía buenas notas pero yo tenía otra cosa otra cosa que me llamó muchísimo la atención de ese resumen de ese punteo que armamos es la cantidad de deportes que hiciste bueno eso gracias a mis viejos o sea por eso digo que la familia por eso digo que la familia es tan importante o sea porque digamos esa yo creo que la estimulación cuando uno es chico es súper importante y a veces yo creo que capaz acá con los tiempos que se viven en Buenos Aires es más complicado que tus padres te puedan dedicar tanto tiempo para estimularte y además es más caro porque cada de las oportunidades acá en Buenos Aires y vos no tenés digamos más ingresos se reducen esa es la realidad también entonces sí o sea me llevaron a fútbol el fútbol era un patadura terrible aparte no yo en su momento había empezado a engordar era grandote y claro yo era amigo de los 78 pero de chico era uno de los más altos de curso y además torpe entonces claro yo jugaba al fútbol y aparte que estando en el en el digamos en la práctica no siempre era el último que me elegían digamos si me mandaban de arquero era la típica viste el gordito al fondo y a mí no me a mí no me gustaba eso o sea claro obvio la autoestima al típico ya uno venía mal imagínate si no te dijen para jugar de nene que siempre te mandan a la gente aparte tenía que convivir porque me acuerdo una anécdota patente de que un momento estábamos en esa en esa escuela muy conocida en su momento en Fujuy y un día mi hermano se saca toda la ropa se empieza a mojar y a bañarse y desnudo en el medio de la práctica claro y todo el mundo se burlaba de mi hermano y ahí me daba bronca porque a ver no te das cuenta que el pibe hace eso porque digamos algo le está pasando ¿no? y no había una una respuesta realmente humana desde el grupo ni tampoco que les bajara a los chicos porque creo que eso es fundamental o sea la digamos la postura que toman los adultos en esto es fundamental a mí nos preguntan ¿cómo era tu conducta agresiva? ¿Contrera? ¿Más tranqui? ¿Estaba meditado de niño? Bueno a mí a raíz de lo de mi hermano y a raíz de que pasaban estas cosas yo era muy hiperactivo y me dieron me dieron en su momento retalina que la tomé muy poquito tiempo para como ayudarme a bajar un poco las evoluciones y y en eso fue como como muy loco y ese tiempo fue muy breve y después la dejamos la cortamos pero ¿cómo hicimos ese tema de poder manejar toda esa ansiedad? Yo la mi conducta no es que era agresiva yo era yo era muy confrontador a mí no me a mí yo soy un tipo que detesta las injusticias que siempre le va a poner el pecho a las balas nunca se va a quedar atrás el defensor de pobre o el que saliera el pobre autente digamos totalmente el que saliera la batalla y claro cuando a mí me decían que era gordito yo iba y los confrontaba sin ninguna duda entonces nada eso me llevaba a dirección muchas veces pero me tenían paciencia porque justo era la directora del colegio era la mamá de uno de mis compañeros de curso el colegio era muy familiar y entonces era mucho más fácil digamos el tema de la contención mis profesoras siempre fueron todas un amor un saludo a la gente de Nueva Siembra porque la verdad que fue la verdad que es una experiencia hermosa haber pasado por ese colegio y a todos los docentes que siempre siempre me estimularon y era que le dijeran a mi mamá no tu hijo es súper inteligente no le va a ir súper bien qué sé yo y la verdad que eso eso hacía que mi mamá me empujara más obvio todo eso ayuda el trabajo conjunto el objetivo común el refuerzo positivo que siempre hablamos el refuerzo positivo es fundamental para ir construyendo una personalidad totalmente y bueno tú para que la gente conozca todos los deportes que hice pasé por fútbol pasé por básquet porque mi papá había jugado básquet en el club independiente y todo eso tenía que también haber probado y qué me pasaba claro también grandote digamos no tenía coordinación entonces yo agarraba la pelota y para mí el doble dribbling era como no sé yo seguía y además otra cosa yo por qué tenía que esquivarlos si yo los podía pasar por arriba ¿no? entonces era triple falta cuádruple falta chau esto de tener que hacer así no, no primero que no podía hacerlo porque no me daba la cintura y segundo que bueno digamos generalmente todos caían cuando yo aparecía entonces bueno resultó que no era mi deporte de alta tampoco pasé por taekwondo que me gustó pero esa disciplina me costaba bastante después pasé por mountain bike también y mi viejo me llevaba a todas las competencias que me podía llevar de mountain bike me recorrí en lugares más lindos de Jujuy andando en bicicleta eso sí creo que nunca terminé una carrera ¿no? pero siempre la pasé genial o sea porque claro o sea no eso de eso de tener que estar subiendo un cerro y bajando con mi estado físico era complicado pero eso pasaba increíble igual claro y después nada natación siempre porque era feliz nadando era como una especie de pescadito hasta que no salía de hecho una uva no paraba y después también me llevaron al gimnasio porque esto voy del tema del apoyo de tu familia como yo quería que me vaya a ver en mountain bike ¿y me apagó qué hizo? me buscó un profesor de mountain bike para que me entrenara y yo pudiera llegar a finalizar eso entonces el profesor me ayudaba con la dieta me llevaba al gimnasio a esto tenía creo que no sé si nueve o diez años o sea la locura de tener nueve o diez años ya estar haciendo todo eso de no parar y querer ya estar andando en una ruta que te lleven al medio del cerro a practicar un día de semana y volver a las nueve de la noche todo embarrado y después bueno probé con tenis también dije bueno alguno va a encontrar vamos a ir tachando a ver ¿cuándo queda? y bueno y al final encontré el rugby creo que ahí hay un par de compañeros de rugby que se sumaron y encontré el rugby y mi vida empezó a cambiar porque era un lugar donde yo donde claramente mi físico mi tamaño era algo positivo y no era el último que iban a elegir era ser el primero ¿y qué pasó con eso? porque también fue muy fue un etapa en mi vida donde también me acuerdo y me emociono porque cuando yo empecé a jugar al rugby de poco tiempo mi viejo se enferma estuvo en ACV y mi viejo quedó en una silla de ruedas y volvió a mi casa prácticamente esquelético estaba ¿no? o sea mi mamá montó toda una especie de terapia intensiva en mi casa porque tenía la bomba de alimentación la sonda anasogástrica tenía todo y enfermero 24 horas o sea y y esa etapa bueno mi papá estuvo internado acá en Buenos Aires en coma bastante tiempo después mi mamá lo trajo Jujuy pasó por terapia intensiva intermedia después la internación en mi casa pero pero ya pero a mí yo seguía jugando me seguían digamos siendo parte y hay una anécdota que yo no me voy a olvidar nunca más que teníamos un torneo en Salta donde íbamos a compartir con otros clubes digamos que como una especie de encuentro infantil re grande y y mi vieja lo llevó a mi papá a que me vea con un gorrito todo chupadito tenía la sondita acá colgando todo no me voy a olvidar más y yo quería destacar quería que mi papá me vea jugar como como el mejor como nunca y no me voy a acordar mal no me voy a olvidar más que enfrente tenía un tipo que era que era enorme y gordo pero más gordo y más grandote que yo entonces yo iba corriendo y me le tiraba encima para taclarme y yo salía rebotando porque le quería taclar muy arriba me hizo rebotar como tres cuatro veces hasta que en un momento lo senté de una manera que me tomó respeto y ya de vuelta no me me hizo rebotar más pero fue increíble esa experiencia y haber podido compartirlo con mi familia y vuelvo a recalcar la importancia de la familia de la familia siempre unida tal cual y a todo esto también apoyando a mi hermano porque en ese momento mi hermano estaba con todo su tratamiento tratando de salir adelante con su rehabilitación y bueno después de ella nos vinimos a Buenos Aires y también quiero recalcar el tema del aposo que me instituve en el colegio yo decía que tenías muy buenos profesores y que todos me daban mucha contención pero yo en la primaria tuve una materia que era técnicas de estudio yo no conozco colegios primarios que tengan una materia que se llame técnicas de estudio y encima la daba la tía de un compañero le mandamos un saludo a Sebacheta y a la tía y a mí eso también me hizo me hizo como como empezara a tener otros recursos ¿no? es como que te daban herramientas para la organización digamos técnicas de estudio el que la cursó generalmente a veces te la dan en la facultad en alguna carrera te dan herramientas para que vos puedas construir tu mejor sistema de estudio ya sea cuadro sin óptico puntero que uno el mejor o el conjunto de varios sería como varias técnicas para que vos a las de esas la tuya totalmente digamos o sea y bueno esas cosas a mí me fueron quedando y esas cosas me sirvieron para también ir pasando toda esta etapa sin saber que yo tenía TDAH porque probablemente si hubiesen sabido que tenía TDAH una de las cosas que me hubiese mandado hacer era hacer una terapia de rehabilitación en función de chasis cultiva donde me daban técnicas de estudio y técnicas de organización entonces sin saberlo ya me estaban ayudando y además que yo estaba yo estaba en el coro del colegio estaba en tecnología plantaba árboles teníamos doble escolaridad yo estaba en todos lados aparte yo veía el noticiero con mi mamá ya me interesaba ver el noticiero aparte pasamos el 2001 y yo estaba al lado de mi mamá en el negocio claro yo veía como mi mamá hacía todos esos unos millones de trámites para comprar las cosas de mi papá porque en ese momento estaba toda la plata trabada mi mamá para comprarme la comida a mi viejo que venía de Estados Unidos tenía que hacer todo un tramiterío para que demandaran la cotización de salta mandar eso al banco que se lo aprobaran para que le transfirieran la plata y en el día volver porque no sabía si cambiaba el precio a las 3 horas o al día siguiente y eso también a mi me hizo también como tener una visión un poco más amplia de la vida porque yo ya ahí ya tenía 11 años y yo ya me daba cuenta que la cosa no era tan fácil y que había que atravesar muchos problemas y vamos a vivir situaciones complejas y porque estaba siempre al lado de mi mamá de hecho atendían el negocio a veces venían señoras y querían que el gordito los atendiera porque era el que era el simpático y yo le decía no señora puede llevar un dominó para estimularlo a su hijo porque mi mamá todo material didáctico en el negocio teníamos una fábrica de material didáctico no creía en las armas ni en las Barbies era terrible pero viendo todo esto nunca vos la vida te dio herramientas para para poder ser sin saber de un diagnóstico en el colegio te dieron práctica de estudio vieja a través de de su historia de su laburo te daba todo material didáctico para estimular distintas áreas profesora de todo profesora particular de inglés de lengua de matemática de todo o sea y además se sentaba conmigo a hacer la tarea después de laburar todo el día entonces mi mamá que era contador me explicaba un poco más matemática mi mamá me explicaba un poco más lengua historia que a mi mamá siempre le gustó un montón y siempre era todo junto para adelante y ahora te hago una cosa y esta cosa de no saber el diagnóstico en tus relaciones con tus compañeros ¿cómo eras de chiquito? ¿cómo te relacionabas con ellos? ¿tenías amigos? ¿te has un buen grupo? no el grupo era genial el grupo era genial yo creo que el hecho de estar en una provincia donde los tiempos son diferentes el carácter también es medio diferente digamos sí, teníamos nuestros roces nuestras peleas yo me acuerdo que tenía un compañero que nos peleábamos entre el 9 y el 10 cada uno porque él si no se sacaba 10 se volvía loco y yo me volvía loco por querer pasarlo a él y tener el 10 entonces era entre 9, 10 10, 9 ya, era terrible pero sí nos peleábamos por el tema este de a veces descargadas con el peso o aparte que yo también era el chico que quería participar todo el tiempo entonces era como el goma de la clase pero bueno ese otro compañero era más goma que yo entonces como que bueno se equilibraba un poco y entre los dos parecía más normal digamos porque no había uno no destacaba y la verdad que bueno o sea también tiene que ver con el tema este también de los papás de mis amigos porque todos apuntaban a la integración nadie invitaba menos compañeritos al cumpleaños se nos invitaban a todos se preocupaban porque todos estemos bien y compartiendo porque siempre se arman grupitos de un lado del otro pero los padres siempre marcaban la integración con todos nosotros y no hacía ninguna diferencia y eso también ayudaba a que el grupo sea fuerte y durante tu adolescencia digamos esto fue la idea que estabas en un grupo con la compañía después bueno uno va creciendo la adolescencia las novias era fácil mantener relaciones encontrar una pareja que aguante esta cosa de interactividad de ir de ir de hacer de no hacer mi relación con las mujeres de chico era el amigo estaba en la friendzone todo el tiempo porque siempre le contaban todo entonces yo charlaba los temas de pareja de mis compañeros o que le gustaba fulanito perenganito de chico y de grande también me llevaba bien pero como que nunca fue algo que me determinara en la vida digamos entonces no fue tan problemático digamos yo o sea también porque digamos al estar jugando al rugby mi vida tenía otra dinámica digamos no era la de bueno la noviecita el colegio salir no o sea yo entrenaba en la semana al mismo tiempo hacía otras cosas entonces hasta ponerle o sea mi primer novia fue después que me recibí de secundario o sea no en realidad fue en el secundario pero duró muy poquito ya en serio fue el segundo año de la facultad que la conocí por Twitter porque era militante de la coalición cívica yo militaba en el radicalismo y siempre contestábamos cosas y bueno nació el amor ahí y ellos estudiaban vacías también y nada teníamos cosas en común y eso ese fue mi primer mi primer novia me acercaron por ahí digamos y lo que nos unió fue las cosas en común los intereses en común y bueno la realidad es que yo tengo que agradecer yo tuve mi primer novia fue súper buena duró poquito pero la verdad que no tengo nada para decir mi segunda novia esta fue la relación la primera relación formal como que yo en ese momento igual el tema del TH algunos como algunos rasgos del TH todavía no me habían empezado a empeorar entonces era una relación más normal con una persona súper intensa que hablaba de todo y que yo me sentaba a comer con los papás y yo hablaba de electricidad economía macroeconomía hablaba de política hablábamos de el papá era retirado de la marina entonces hablábamos de un viaje que había hecho a la tarde yo era el tipo que podía hablar de todo con todo el mundo y a eso a la gente le molesta porque piensa que vos querés saber todo y que te querés hacer como que te la crees toda yo novia no o sea tenés un problema de un manejo de impulso que te vuelve loco o sea vos querés aportar lo que vos querés te siguen y la gente no está acostumbrada a eso la gente no está acostumbrada a ese tipo de cosas entonces ahí donde digamos a ver cuando vos vas a cenar con la familia de tu novia digamos tenés que estar tranquilo escuchar manejar los tiempos es otra cosa y me acuerdo que no me acuerdo bien cómo fue la primera vez pero me acuerdo que cada vez que iba yo grababa hasta por los codos y igual me querían digamos pero creo que les debe haber sido difícil hasta acostumbrarse porque era muy intenso de hecho soy muy intenso seguís intenso sigo intenso totalmente eso no va a cambiar en mi vida y bueno después nada mi segunda mi segunda pareja creo que también está bien es una fenómena la verdad que fue increíble la relación que tuve con ella llegué hasta hasta irme a vivir junto digamos me tenía una paciencia de locos y todavía seguimos siendo amigos o sea eso creo que que lo supervaloro y lo rescato porque evidentemente digamos si yo en mi vida la gente que pasó por mi vida generalmente algún tipo de vínculo siempre me queda bien ese problema de querer hablar a lo que llamaste manejo de impulso se relaciona con el TDAH vamos a dejar que Paula sí tiene que ver con esto con un freno en el historio digamos el TDAH es como quiere expresar se mueve es como que no puede tener un freno y cuando algo lo apasiona por ahí en una conversación hay un tema que lo apasiona más quiere participar más quiere intervenir y si sabe de ese tema peor con este cómodo y arranca tiene que ver un poco con el diagnóstico y bueno o sea a ver ahí ya empezó después a ponerse más fuerte el tema del TDAH y recién lo sentí con mi pareja actual porque ahí ya me empezaba a olvidar más las cosas digamos también el tema de tener muchas cosas en la cabeza y olvidarte cosas y igualmente nada es una genia me super banca y y hasta se lleva bien con mi ex eso también está buenísimo digamos y la verdad que vivimos juntos con Juli vivimos juntos y la verdad que tener una persona que te entiende que te apoya es fundamental y también el hecho de bueno o sea una vez que tuve que me diagnosticaron en TDAH digamos el hecho este de decir bueno a ver o sea esto en general no solamente en la pareja que la gente entiende que por qué llegas tarde a veces por qué hablas mucho o que por qué te olvidás de las cosas y que eso genera a veces como que la gente piense que vos te olvidaste porque no te importa o que o que o que querés o que en realidad no se los haces a ellos lo haces porque no podés hacer otra cosa digamos la otra vez estábamos hablando de anécdotas de esto de vivir en pareja y nos reíamos un montón de cosas que nos pasaban porque mi marido también tiene TDAH esta cosa de que uno te salís diez veces de la casa porque se olvida las llaves vuelve va a agarrar otra cosa y se la vuelve a olvidar o se dejan las llaves adentro del auto y cierran y se va y ahora como hacemos para el que para el que no está en esto por ahí piensa que no puede ser llega tarde siempre se olvida las cosas no sabe dónde dejó la billetera y si es un momento que si vos no tenés una buena relación o un buen diálogo esto termina rompiendo parejas no totalmente totalmente y por eso creo que volvemos a lo mismo porque es tan importante tener el diagnóstico hay muchas personas que nos preguntaban el tema de los síntomas y esas cosas y dentro de los síntomas generales porque parece que hay gente que se está recién conociendo un poco estas cosas y habíamos hecho ese punto donde te disminuye la tensión la capacidad para iniciar y continuar actividades la memoria de trabajo la neutralización de los estímulos irrelevantes a mí me pasaba que pasaba una vez que yo me iba o cuando tenía que hacer un trabajo arrancaba en la computadora buscando una cosa y terminaba viendo un video donde explicaban el conflicto de China Meridional y por qué China tenía como era el primer portaaviones de China cómo llegó a eso pero yo estaba viendo otra cosa y pasaron cuatro horas donde me metí en la política exterior china y entendés como que siempre te vas y ese control esos estímulos y esos impulsos es importante para poder avanzar en la vida ¿no? la planificación y la organización es fundamental para cualquier persona con este trastorno o con está en dudas ¿no? la planificación el uso de agendas el uso de cuadernos ir anotándose las tareas a ser objetivos a corto plazo o a mediano plazo nada de objetivos porque si no también uno la frustración genera el no querer seguir escribí algo del tema ese de no de los objetivos y yo apuesto que una de las cosas que aprendí también fue a ponerme objetivos a corto y a mediano plazo o sea igual o sea por qué creo importante tener objetivos porque mantiene movimiento activo e intentando superarme todo el tiempo siempre tenés que tener un objetivo ahí para no quedarte en el medio y perder ese eje ¿no? ese horizonte y después podemos hablar de tener diferentes objetivos ¿no? a corto plazo y objetivos en la vida y tener un objetivo principal hace que fracasar en nosotros también sea un poco menos duro y desde lo personal un objetivo para la vida hoy por hoy capaz que muchos compartan también que poder ser feliz o sea siendo como soy disfrutando de lo que haga y compartiendo mi vida con la gente que me quiere y digamos y valorando a la gente que me quiere y me elige para estar en su vida y no 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 volviéndome loco por querer ser parte de otro sin cuestionar ¿no? sin cuestionar cómo es el otro uno tiene que aceptar al otro tal cual es y no pretender cambiarlo al gusto de uno porque es el otro digamos de la diversidad hasta el gusto ¿no? totalmente y entonces ahí decía los objetivos a corto y a mediano plazo bueno estas cosas yo las aprendí digamos un poco ya lo había tenido con esto que hablábamos en la primaria también lo había visto un poco de grande con algunas cosas y después lo volví a ver con Juan Sorondo que fue la primera persona con la que trabajé las funciones ejecutivas porque el TDAH tiene un serio problema en el viceexecutivo digamos o sea todo este tema de la organización en la que el monitoreo la planificación ahí es donde donde realmente se ve la cuestión ¿no? digamos más fuerte y y bueno ¿qué me transmitieron? hoy por hoy estoy haciendo esa misma rehabilitación con Carolina Prilugas que hoy pude armar mi equipo de vuelta con mi psiquiatra mi psicólogo y la persona que me ayuda en funciones ejecutivas la licenciada se encarga de la rehabilitación en funciones ejecutivas y eso es algo que se los recomiendo a todos peleen por tenerlo es algo que realmente te hace una diferencia Cris dice si vamos a guardar el video si lo vamos a guardar si después lo convertimos a audio y los pasamos por Spotify también ahora familia Leona tiene podcast como en todo no se lo pierdan como en todos lados entonces quiero volver al tema este de los objetivos porque hay algo que fue lo que me transmitieron el tema de la procrastinación ¿no? ¿qué es procrastinar? procrastinar es dejar todo para siempre para después pero en el video se tiene digamos una explicación ¿no? digamos las tareas que nos generan mucha ansiedad justamente las procrastinamos las dejamos para después porque nos pone mal hacerlas nos sentimos que mal predisponen ¿no? nos supera nos supera entonces ¿cómo nos relaciona a esto con el colegio y con los primeros años en la facultad ¿no? digamos a ver vamos a retardar el tema de la procrastinación y el tema de la organización y lo voy a hacer rápido entre primaria, secundaria y universidad en la primaria digamos era más fácil porque te ordenan tus papás el colegio te va ordenando tenés tiempo si lo vas haciendo más rápido y cuando tus papás te ayudan va llevándose en el secundario ya es un poco más difícil porque estás un poco más solo y tenés que ir arreglándotelas pero ¿qué pasa? como ¿por qué procrastinamos también? y esto me lo había explicado la licenciada de Alixinke que fue la que me recibió con este tema era porque genera tanta ansiedad que se disparan o la adrenalina y digamos son sustancias estimulantes en el cuerpo que hacen que los neurotransmisores del cerebro funcionen de manera correcta porque este tema de la tensión tiene que ver mucho con cómo se conectan digamos los neurotransmisores y su falta de estimulación eléctrica entonces si nosotros dejamos todo para el último momento esa ansiedad que nos provoca el hecho de que esto es lo inmediato ya hace que funcionemos mejor ante la inmediatez y la urgencia y no ante la planificación a largo plazo y eso dejamos también por no soportar el fracaso claro también obviamente que lo dejamos por no soportar el fracaso pero pero a veces bueno ahí es donde yo digo que nunca tenemos que dejarnos digamos llevar por un fracaso porque yo hice muchos años en derecho y a veces estaba cursando con pibes que me llevaban tres años y sin embargo seguía cursando porque para mí me gustaba y yo lo quería sacar entonces no hay que dejarse de llevar por un fracaso por un problema digamos o sea porque yo si algo que aprendí es que de todo aprendés o sea de todo sacás algo bueno y cuando algo y cuando algo te gusta mucho cuando algo te apasiona mucho es como que le das a eso tenés un hiperfoco puesto ahí y no hay nada que te mueva de eso ¿no? están como las dos cosas el dejar para después pero si te gusta el tema si te gusta lo que estás estudiando o algo en particular es como que te metes ahí y te vas de lleno sí pero eso también te genera un problema porque eso te genera digamos el hiperfoco te genera un problema de justamente monitorear el tiempo que le dedicás a cada cosa entonces cuando vos tenés que hacer cuatro terminás haciendo dos muy bien y las otras dos no las hiciste entonces por eso planificar esos objetivos a corto plazo tratar de asignarles el tiempo por día y tratar de ir monitoreando cómo vas avanzando y digamos y ver el deadline y tratar de ir asignándole tiempo durante el día y la importancia de tener una agenda de papel o una agenda digital donde además donde vos tengas un tablero donde vos puedas anotar todas todas las obligaciones la organización la organización es fundamental es fundamental de cómo organizas el día cada uno va a encontrar sus herramientas y va a encontrar la manera que le funcione a veces complejizar esa organización no funciona a veces hay que simplificarla y a veces complejizando si funciona y en eso voy a voy a dar tres herramientas que a mí me dieron en su momento y que hoy por hoy también me funcionan uno es el tema de la escucha activa o sea ¿qué es la escucha activa? o sea tratar de escuchar al otro sin estar incidiendo lo que va a decir sin estar juzgándolo antes de lo que está diciendo digamos y prestando la atención no solamente a lo que te está diciendo sino a lo que te está transmitiendo con la gestualidad con la emoción que le está poniendo y tratando de prestar realmente atención a lo que esa persona le está pasando y a lo que te está diciendo porque muchas veces hay que están preguntando hay que están diciendo de que cuesta mucho la organización que le cuesta mucho la organización que no sabe cómo hacerlo y te termina dejando nosotros hace un tiempo desde Familias Leonas viendo que bueno que nuestros hijos chiquitos también la organización y prepararlo para una UOP organizada tomamos el método del Buller Journal el método del Buller Journal es un método de organización personalizado que lo creó un adulto con TDAH y tiene que ver con planificación en columnas en dibujos hay distintos tipos de planificación pueden buscar nosotros tenemos un Buller Journal de hecho para distintas actividades para actividades semanales mensuales anuales organigramas están en nuestras redes si no buscan Buller Journal que es el sistema de organización creo que más abarcativo y más personalizado que uno puede llegar a tener y a eso cada uno va armando lo que le necesita cada uno si también si tienen dudas pueden escribir las familias leonas si necesitan links para tener referencias o cualquier cosa que quieren preguntar a mí yo estoy siempre disponible para que me pregunten lo que necesiten si lo tengo pero me bloqueo y no sé cómo hacerlo tengo que seguir con ello bueno eso es importante el hecho de dividir esos objetivos en subtareas en pequeñas tareas que podamos ir resolviendo porque Pau dijo algo muy importante que es el refuerzo positivo porque cuando nosotros nos ponemos objetivos a largo plazo digamos nunca llegamos a ese refuerzo positivo porque no concluimos nada entonces pensamos que estamos fracasando en todo y nos pone mal porque decimos bueno ¿para qué lo vamos a intentar si igualmente no lo vamos a poder concluir? y es fundamental por eso un objetivo y los pasos que hay que hacer para llegar a cumplir el paso uno el paso dos el paso tres marcamos un objetivo pero no marcamos el camino a veces no necesito seguirlo digamos y replanteamos el por qué no pudimos llegar no quedamos uno llegué y lo tiré es por qué no pude no porque por ahí acá tendría que haber hecho otra cosa digamos ese repensar constante sin enojarnos con nosotros mismos ¿no? Sí totalmente después también hay algo que yo aprendí ahora de grande en esta etapa que digamos encontré una metodología de trabajo que se implementa en todo lo que son desarrollos tecnológicos que es el método Scrum donde justamente se ve este tema de ir trabajando dividiendo en subtareas cada cosa para que cuando pasás digamos a la otra iteración digamos ya hayas concluido la primera y digamos al tenerlo todo en subtareas vos lo podés poner si querés en post-it ir agarrando la tarea que tenés que hacer la ponés en otra columna que diga en proceso y después en finalizado ibas pasando las tareas y lo podés tener ahí yo les puedo mostrar este es un pizarrón que tengo en mi casa donde me anoto todo y voy escribiendo todo atrás hay otro pizarrón más o sea mi casa es como una solo de oficina con un montón de pizarrones tengo otro por acá un segundo fundamental la organización acá tenemos un segundo nos ha quedado los auriculares acá digamos ¿qué tenemos? o sea tengo unos simancitos que dicen bueno este dice lab digamos vino con eso ¿no? pero to do done ready urgent y bueno voy anotando acá que es magnético voy escribiendo entonces las cosas que tengo que hacer en el día las voy anotando ahí las voy tachando y también es importante darle una prioridad a lo que tenemos que hacer o sea una importancia digamos si es importante y si es urgente y hay que saber diferenciar entre lo importante y lo urgente porque no todo es urgente pero puede ser importante entonces si es urgente porque la consecuencia de no hacerlo realmente va a ser grave entonces a veces hay que hacer lo urgente y lo importante y claro tiene que ser lo urgente y lo importante a veces puede ser urgente y no importante pero la consecuencia va a ser grave y a veces ya una vez que vamos completando esas cosas vamos a meternos en las cosas que no son tan urgentes o que no son tan importantes pero si es importante escribirlo tener un checklist armarte un excel con todas las tareas personales del trabajo del colegio de lo que todo lo pones ahí familiares todo lo anotás ahí le das un tiempo te lo organizas y después a mí lo que me está funcionando es tener mi agenda de papel y después la paso a mi calendario digital y al checklist que tengo que pueden usar ToDo hay aplicaciones como Asana para organizarse también o sea hay aplicaciones ToDo hay un montón que son gratuitos y bueno nada esto del escucho activa ¿por qué lo decía? porque a nosotros nos pasa que a veces cuando nos hablan estamos tan acelerados que no escuchamos lo que nos están tratando de decir o estamos pensando más en lo que nosotros vamos a contestar en lo que nos están diciendo entonces es importante y a veces me tengo bocadillo creyendo entendiendo lo que nos quieren decir entonces estamos constantemente como interrumpiendo al otro y no estamos escuchando estamos interpretando lo que nos quieren decir y le mandamos la respuesta y por ahí hay otra cosa ¿no? y eso también genera un problema porque si nosotros estamos interrumpiendo en el estándar social entre comillas ¿qué va a pensar la gente? hablando que te chupa un huevo lo que está diciendo básicamente al normal y pronto es eso o sea la persona dice pero pará o sea yo no me estás prestando atención yo estoy una hora hablando y vos me estás diciendo otra cosa entonces es importante explicar eso después otra cosa que también está buena es el tema de utilizar un semáforo para comunicarse o sea a veces cuando estás trabajando en equipo o cuando estás en tu casa o cuando estás hablando esto después lo vas incorporando y se te va haciendo más fácil porque ya después esto es como todo muchos estos son hábitos entonces digamos a ver un hábito que a mí me cuesta es lavarme los dientes van a decir no pero sos un sucio entonces yo ¿sabes lo que es acordarse todos los días de lavarse los dientes? es un problemón aparte es algo que para mi cabeza es algo que digamos no está en lo importante y urgente son los dientes pero si no se te caen hermano o sea yo tuve la suerte de que nunca tuve problemas en los dientes entonces era el chico que no comía no comía tanto de dulce y digamos no tenía drama tercero que uno lo tiene que hacer y para poder hacer ese hábito de hacerlo todos los días una tarea repetitiva que son las que más nos cuestan tenés que armártelo en una organización el hecho de planificar lo que tenés que hacer en el día y armarte ese checklist en un pizarrón o en una hoja de lo que tenés que hacer en el día no es porque digamos ay soy un carado que no me lo puedo acordar no es porque tenerlo ahí nos hace no perder el foco del tiempo que le tenemos que asignar a cada cosa porque de esa manera lo podemos hacer y una vez que vas tachando yo les puedo asegurar que se siente realmente realmente bien porque decís esto lo hice lo logré lo logré y capaz que esa tarea es parte de otras 20 que tenés que tener para terminar el proyecto pero no importa porque vos lo hiciste entonces ese refuerzo positivo está el tema del semáforo es algo que digamos se implementa que es bueno vos agarrás tres colorcitos ¿no? vamos a agarrar tres colores entonces vamos a poner ¿no? un amarillo un verde y un aranjo entonces vos estás trabajando tenemos los tres colores entonces si por el tema del hiperfoco también es que a veces nos metemos en algo y se puede estar prendiendo fuego la casa que no vamos a enterar entonces alguien te tiene que decir algo porque depende digamos depende de vos para poder seguir avanzando te muestra el naranja y es corta todo ya porque si no yo no puedo seguir porque necesito de vos o capaz que estás hablando de algo y hay algo urgente entonces tenés que parar y a nosotros nos cuesta parar entonces bueno con el naranja paramos con el amarillo es tengo que hablar con vos andás cerrando en un ratito y el verde es acordate que tenés que hacer algo porque capaz que no sé tengo que yo voy a botar a todos lados y eso también me ayuda porque me pongo tres alarmas cuando sale la primera es que ya falta un tiempo la segunda es que ya estoy ahí nomás y la tercera es dejo todo y salgo porque si no llego tarde y eso va a la estimación del tiempo del colectivo del tren de la bicicleta de donde sea porque tenemos que también entender de que no podemos pedirle a la sociedad que todo el tiempo nos entienda a nosotros que porque tenemos TDAH vamos a llegar tarde o sea no es una excusa o sea y esto hablando de esto las llegadas tardes y todo esto esto repercutió también en tu trabajo en conseguir laburo yo sé de qué trabajaste en qué estás pero esto el tener un jefe el tener un trabajo con horarios con responsabilidades se puede sostener que el otro no te entiende yo por suerte tuve la suerte de digamos de de que eso nunca me impactara tanto en el trabajo porque siempre digamos cuando uno de los trabajos que yo tuve fue con una consultora en Rosario donde hacíamos marketing digital y era de mi casa con networking con aplicaciones como asanas de tareas digamos o sea entonces digamos no era un problema de llegada tarde después también asesorando en comunicación política después trabajé en el Colegio Nacional de Buenos Aires donde digamos si yo llegaba un poquito tarde no había problema porque yo siempre siempre trabajaba además porque siempre me quedaba haciendo más cosas entonces digamos nunca era un problema yo mis horas siempre las cumplía y a veces muchísimas más también pero para la gente que tiene que cumplir un horario y le cuesta le puede costar el trabajo te pueden echar que tu jefe no tiene que digamos además otra cosa volvamos de vuelta al diagnóstico si vos no tenés idea que tenés TDAH y vas perdiendo trabajos ¿cómo vas a pedir que tengan una contemplación? ¿cómo vas a hablar con tu jefe y le vas a decir mira si llego 10 minutos tarde entendeme porque me pasa esto si están dentro de tus posibilidades y yo me quedo un poco más de tiempo para que te tengan una contemplación por eso es tan importante de vuelta volver a lo mismo tratar de seguir buscando la manera de el diagnóstico el diagnóstico y aquí la anécdota que sí más me impactó con el tema de las llegadas tarde fue el tema del colegio secundario y eso va también a hablar de vuelta del tema de los diagnósticos yo llegaba tarde en el secundario en el colegio en el que estaba primer y segundo año era muy contemplativo y mi edición llegaba tarde a veces primero porque me costaba llegar temprano pero también porque a veces tenía que diferenciar a mi papá a la mañana o tenía que ayudar a mi mamá con mi hermano que se tenía que ir a la de colegio o tenía que tratar de armar todo lo que no hice a la noche para la mañana entonces siempre siempre pasaba algo entonces cuando yo me levantaba temprano para llegar temprano después al otro día pasaba algo que no sé que llegar a temprano entonces siempre llegaba tarde y era alguna frustración en primer y segundo me lo contemplaron y en tercero ya no y esto también generaba una problemática con mis compañeros Hola, hola acá volvimos se nos acaba de cortar la conectividad ahora vamos a a tratar de volver a hablar con Fausto a ver si si logramos volver a a comunicarnos no sé qué pasó a ver si se puede acá estamos ahí estamos no sé qué pasó y no pasa que tiene un tiempo y se corta y estábamos tan metido nos pasamos con el tiempo menos en un momento empezó como un cronómetro acá y que me trae cedula bueno vamos a esperar que se sumen un poco las 20 personas que nos estaban viendo y bueno espero que a todos después las preguntas y todos si quieren ir preguntando vamos a tratar de ir leyéndoslas y ir respondiéndoselas y si no después nos escriben y sí o lo que podemos hacer también para para irnos tan largo y después todo esto podemos retomar esta conversación de donde dejamos y nos encontremos otro día no tenemos por qué ser yo creo que la gente se está sumando mucho y quieren seguir escuchándonos ahora seguimos y si y si queda alguna alguna duda o algo lo que podemos hacer es hacer otra conversación otro día pero con preguntas ya pautadas por ahí hacer una fijación o en nuestro Instagram y en el tuyo o en estas redes con preguntas previas y nos reencontramos contestando esas preguntas por ahí como una estrategia ¿no? sí me parece bueno y aparte si se quiere sumar algún otro chico de los dores que para responder las cosas entre varios está muy buena la idea sí o por ahí nos podemos reencontrar en Facebook nos podemos juntar hasta de a seis dores por ahí y ir contestando desde un vivo después lo pongo a hablar en el grupo de WhatsApp que cuando se cortó me entró ya me llegué a todos los mensajes de dónde están pero me agregó uno de los chicos gracias tranquila uno en cabañas me agregó ahí y dice los primos no se escucha todos nos están escuchando bien pero a ver si nos escuchan bien ¿se escucha? yo te escucho bien vamos a ver si yo tengo una conexión perfecta hoy por esa cosa rara te escucho bien sí ahí hay que que nos escucha bien y a ver vamos a vamos a continuar así nos hace muy largo vale ahí cara nos dice que se escucha bien y bueno estábamos con el tema de las llegadas tarde ¿no? y este tema que me pasó a mí en el secundario en tercer año bueno yo ya seguía seguía llegando tarde y ya la contemplación de ese colegio no era la misma porque tenía como un régimen seudo universitario en tercero, cuarto y quinto entonces vuelvo a lo mismo el tema de el acompañamiento familiar ¿no? entonces como el colegio no me contemplaba esas cosas y me dejaba libre mi mamá ¿qué hizo? fue a gestión privada a decir bueno a ver acá hay una situación compleja que es de la familia tienen que entenderlo a ver no lo pueden dejar porque llega tarde entonces bueno me hicieron una reincorporación y me fueron me pude continuar con eso hasta que hasta que de vuelta volvió a pasar lo mismo ¿no? que me volvía a quedar libre porque media falta media falta es una falta y tenés como veintipico yo llegaba casi tarde que sí todos los días y eso generaba un problema con mis compañeros también porque mis compañeros no sé ya pensaban que tenía un pariente en el FBI y que hacía que no sé me reincorporaron que no te contaran las faltas ¿por qué con vos tienen cierta flexibilidad y conmigo no? y eso por ahí también bueno es lo que hablábamos ayer justamente cómo manejar el enojo de los compañeros cuando a mí se me flexibilizan ciertas cosas que a un otro no ¿no? bueno igualmente yo de ese grupo o sea restato a algunas personas pero también entiendo que a ver cada grupo tiene sus particularidades y en este grupo yo ya no tenía pero creo que tiene que ver ¿sabes con qué? creo que tienen que ver con los trastornos o las discapacidades invisibles que es a las que se les cuestiona más porque como no se ven se piensan que no están porque por ejemplo si hay un chico con suya de ruedas que llega tarde por ahí no se le hace estos cuestionamientos de por qué llega tarde porque no dan por hecho de que en esas circunstancias que le toca vivir está contemplado en cambio en esos trastornos o discapacidades invisibles es como que no se ven no están y tenés que estar dando constante prueba de que algo tenés para que te contemplen ciertas cosas que necesitas sí yo creo que también pasa por el tema de volvemos a volvo a lo mismo el tema de la sensibilidad el tema de entender al otro de ponerse en el lugar del otro a mí me pasó en ese colegio que en primer no recuerdo si fue en primer año o en segundo año creo que fue en primer año si yo fuera cuestionada por todo todo era por pereza para ellos de allá ya que nunca me diagnosticaron dijeron que todo era mi culpa es que sí siempre te echan la culpa de todo y nada aquí voy con este tema de que yo no me integraba al grupo porque bueno siempre preguntaba todo de que llegaba tarde de que quería participar el tema que no se bancaban las injusticias y todas esas cosas a mí me pasó que en primer año tenía un par de compañeras que se burlaron del idiopasta de la sociedad de ruedas y otro compañero más y yo no me quedé callado yo fui y las confronté y menos bonita le hice de todo porque realmente la sensibilidad que tienen hacia otras personas eran absolutamente nulas entonces no me parecía gracioso que se burlaran de mi hermano y de mi papá y era algo que me dolía en el fondo del alma y yo lo iba lo iba a defender a todo lo que cueste porque por más que mi familia tenga digamos esas características nunca dejaron apoyarme y aunque no me hubiesen apoyado igualmente lo hubiese defendido porque son mi familia pero no hubo un eco de mis compañeros por eso creo que desde el colegio también tiene que haber un trabajo de sensibilidad social y de transmitirles a los chicos de esto de entender las cosas y de trabajar este tema de la unión del grupo de que no todo el mundo va a tener la vida que vos tenés cada persona tiene su historia de vida y no podés juzgar a las personas de esa manera y de la diferencia también se aprende ¿no? digamos si fuéramos todos iguales sería bastante aburrido no, obvio y bueno y como terminó todo o sea termino yo teniendo que irme del colegio porque ya mi grupo no estaba las cosas bien porque digamos había otros chicos que se habían quedado libres y no lo habían reincorporado entonces yo era como la oveja negra y me terminé yendo a terminar el colegio un público que estaba ahí cerca que es donde estaba uno de mis mejores amigos que les mando un saludo que no sé si se habrá conectado está ahora en Colombia y era un colegio público donde tenía compañeros de la 11-11-14 donde se vivían particulares edades sociales realmente jodidas donde las peleas por tener las night shops y y discusiones digamos pavas era otra cosa entonces digamos yo me acuerdo que en un momento en una clase una compañera la agarró del pelo yo estaba sentado y esta chica estaba sentada atrás mío y una de las chicas se tiró arriba mío la agarró de los pelos metió cuatro trompadas porque había que tratar de inglés entonces no bueno porque porque te haces la viva que no sé que ahora todos como unos taradas que no hacemos la tarea y en ese momento sale una compañera y le dice ¿por qué no se callan todos? obviamente un par de puteadas de por medio también y y le dice yo tengo a mi hija con mi suegra déjense de joder yo vengo acá a terminar el colegio no vengo acá a escuchar las estupideces que les pasan a ustedes o porque si no tienen una tarea si no le hiciste jodete y si no tal cual la realidad de vida la historia de vida particular hablar de cada uno también pesa en todo esto ¿no? Fausto vemos que como como redondeando dejo la quiero terminar con esto del cole porque me parece que si no se va a hacer complejo para terminarlo después y cuando bueno en ese momento después digamos hay algo muy digamos por las particulares de la vida ¿no? tenía que rendir un par de materias que me había llevado estábamos cuidando en la casa de un primo nos entran a robar no iba la maestra particular a Buenos Aires porque yo estaba en pilar y cuando tenía que ir a rendir las materias que me habían quedado había notado que era la mañana era la tarde porque llegó a la tarde y cuando fui a rendir a la tarde no la pude rendir y dice Fausto ¿a qué te dedicas? si no es indiscreción me interesó tu página me dedico a bueno todo lo que tiene que ver con el marketing digital ayudar a emprendedores a gestión de gestión de comunidades community management residencia de páginas web y en ayudar un poco a las personas que están queriendo arrancar también con su emprendimiento y dar una mano también a todas esas personas como a mí también me la dieron en la vida yo también las quiero dar ahora de grande y bueno la cosa es que yo repito porque digamos no podía volver a rendirlas y la directora del colegio le dijo a mi mamá señora el tiempo en la vida para los chicos no es algo que los va a determinar y ponerle la presión de ponerle dos mesas mañana capaz que le va mal y se va a poner peor porque porque le fue mal porque rendió entonces ahí me fui a otro colegio y digamos que estaba otro amigo también que después me entero de grande que también tenía TDAH que en ese colegio que se llama Las Vectorias que está ahí cerquita fue increíble el acompañamiento y la contención que te dan y por eso digo que es importante ese tema del acompañamiento y la contención porque también llegaba tarde también me costaba pero los profesores y todo eran increíbles el apoyo que tuve hasta en un momento me acuerdo que la directora me pasaba a usar por mi casa para que llegue al colegio porque no querían que yo me quedara libre el último año bueno pero tiene que ver con esto que venimos hablamos de un principio del compromiso del querer del ponerse en el lugar del otro del entender que si pasa algo es por algo y no porque porque quiere que pase digamos y esta escucha activa de la familia digamos y el apoyo familiar de amigos de la vida es fundamental para poder llevar todo esto adelante si no solo es imposible no totalmente totalmente y para redondear la última anécdota que quiero que quiero contarles es volver al tema del deporte yo digamos y yo ya bueno he jugado al rugby acá en Buenos Aires y después de grande volví a jugar al rugby pero ya el TDAH me estaba complicando mucho algunas cosas y entonces yo aparte por el trabajo y todas las cosas no podía ir a todos los entrenamientos y eso en rugby es como pena capital porque vos tenés que ir a todos los entrenamientos porque no jugás pero qué pasa yo era pilar y para poder digamos si la urba te exige que vos cambies los pilares para que puedan ingresar otros compañeros más entonces si yo no jugaba había compañeros que se quedaban sin jugar entonces hasta el riesgo físico de no estar entrenado y tener que jugar igual pero a mí no me importaba porque yo le aportaba al equipo para que otros compañeros sí pudieran jugar aunque yo jugara 20 minutos pero qué pasaba las jugadas de line y todo eso yo no me digamos todas las jugadas no me las podía aprender y me culpaba me sentía mal porque yo decía me las anotaban mis compañeros me las anotaban para que yo las practicara y yo no me las podía acordar entonces me sentía re mal porque digo entonces en la cancha me tenían súper tipo como dándome una mano para decir bueno acá vamos a hacer tal cosa acordate que es así y vuelvo de mismo sin saber que yo tenía TDAH en ese momento mi entrenador para que yo para seguir apoyándome porque obviamente mis compañeros no lo entendían del todo obviamente habló este tema creo del tema este del esfuerzo que yo estaba haciendo porque si no había jugadores capaz que uno de los que podían llegar a explicar que no iban a jugar entonces perdón el primer paso que debo dar es pedir a un neurólogo para hacerte diagnosticado neurólogo sí mi profesor era la cosa que me invita a tomar un café en su hora de almuerzo para volverme a explicar todas las jugadas que yo las tenga todas anotadas por él para que yo pueda ser mejor y digamos sentirme mejor con estas cosas entonces vuelvo a decir lo mismo sin el diagnóstico yo tuve la suerte de encontrarme con personas increíbles un saludo a Martín del club que me acompañaron y me bancaron y a todos mis compañeros que me bancaron sin saber que yo tenía eso me tenían la paciencia de oro para que yo pudiese jugar y me encantaba y estoy hiperagradecido con todo eso porque digamos volvemos a lo mismo sin esa sensibilidad sin ese acompañamiento sin el esfuerzo de todo ese entorno yo no hubiese podido llegar hasta donde llegué y hoy por hoy a ver estar en un lugar digamos mirando en retrospectiva todo lo que pasó toda esa vida sin saber que tenía TDAH pero gracias a a la gente que pude que me crucé en la vida pude llegar acá entonces esa es la diferencia que yo creo que se da cuando vos tenés el diagnóstico de chico y cuando estás ya de grande más o menos lo tenés controlado y cuando digamos tenés que porque ahora de grande para poder salir adelante hay que desaprender todo lo que hiciste mal porque tenés un montón de hábitos que están mal entonces hay que romper todo eso para volver a de cero para cambiar la página y volver con todo esto que ya sabés que te cuesta y mejorarlo entonces por eso es importante el tema de llegar a ese diagnóstico es importante una contención familiar es importante un diagnóstico temprano quien diagnostica es psiquiatra o neurólogo es fundamental la organización es fundamental para para poder desarrollar el día a día y es fundamental en la niñez y en la adultez una familia presente peleando ahí a la par por los derechos porque no es otra cosa lo que uno pelea por los derechos y es fundamental esto un buen diagnóstico temprano encontrar profesionales no quedarse con la mirada de un profesional si hay algo que no cierra recurrir a otro hasta que que se dé con el diagnóstico que que uno tiene ¿no? y a veces que está esa pelea ¿no? entre los psicólogos y los psiquiatras y los neurólogos porque es un trastorno neurobiológico digamos muchos psicólogos no creen en este tema entonces trabajan y enfocan desde otro lado y el neurólogo y el psiquiatra lo entiende como lo es por eso los psicólogos los psicólogos no los psicólogos no diagnostican quien va a diagnosticar ese neurólogo y el psiquiatra el psicólogo que va a hacer después son las terapias que digamos mejor para cada paciente para cada caso de acuerdo a la complejidad que se tenga y bueno es fundamental esto un diagnóstico temprano y no quedarnos si nos dicen que no tenemos nada que está todo bien que es culpa nuestra que le pongamos fila no nos quedemos con eso sino que recurramos a otro profesional hasta dar con con ese diagnóstico tan buscado que a veces ponerle nombre y apellido a las cosas hacen que que cambie nuestra vida sí y yo lo quedo con unas claves comprensión paciencia perseverancia dedicación y trabajo o sea no queda otra que eso y después también un par eran las tres P que era parar pensar planificar y yo lo grababa en la J que era jerarquizar entonces ante el desorden hay que parar hay que pensar en lo que estamos haciendo hay que planificarlo o sea y para planificarlo necesitamos jerarquizar las cosas entonces digamos son esas esas metodologías esas herramientas que uno tenemos que internalizar y después de forma más automática las vamos a ir haciendo porque cuando sentimos que algo no está saliendo hay que hacer eso hay que parar hay que pensar hay que jerarquizar las cosas y hay que planificarlas y de esa manera las vamos a ir pudiendo hacer creo que me quedo con eso perfecto lo que podemos hacer es bueno cualquier inquietud que tengan en nuestras redes sociales son familias leonas tdh sino nuestro mail es info arroba familia tdh punto org se comunican por ahí y si hay algún adulto con tdh o con sospecha de tdh se puede contactar en nuestras redes o con fausto y les pasamos el link del grupo de whatsapp de los doris y son más que bienvenidos pasearios que tenemos este grupo de adultos y la verdad es que es un apoyo y creo que que se la pasa bien hay hay peleas hay de todo como en la vida pero por ahora la verdad es que que es un grupo de contención y los doris para nosotros que al principio nos daba miedo este grupo de adultos es maravilloso las cosas que surgen ahí así que fausto totalmente un saludo a mi psicólogo a Nico y a la secretaria que hay por hoy que me acompaña en el equipo que es la doctora Adriana Espitarte le mando un beso grande a todos y le quiero agradecer por la paciencia que me tienen por la dedicación que tienen y y nada la importancia de eso de poder tener ese equipo de profesionales que te contengan que te entiendan que te apoyen y que además trabajen las dinámicas familiares que trabajen todas esas cosas para para que esto es un esfuerzo conjunto es un esfuerzo que va desde todos y y que ya sea la etapa de la vida en la que te encuentres sea el colegio sea la facultad o ya te hayas recibido estés trabajando y te esté costando digamos necesitas digamos un tratar de tener ese equipo de contención y poder ir superando todas las cosas a veces cuesta mucho a mí me costó muchísimo llegar hasta donde llegué hoy para poder tener toda esa contención y nada un gracias enorme a mi vieja mi viejo y a mi hermano que nada son mis pilares en la vida y tu vieja una genia tu vieja una genia la conocemos también está en uno de los grupos de whatsapp de familias leonas extraordinaria te propongo muchas gracias a ustedes el fin de semana pasado y el sábado que viene va a estar va a estar Jimena también hablando de adultos con TDAH vamos a tratar que esto se repita y en estos de los sábados con los adultos te vuelvo a dejar la propuesta acá abierta en público que nos volvamos a encontrar para seguir hablando más de lo mismo y seguir ayudando a más gente ¿te parece? Cuenten conmigo para eso y vamos a estar ahí dale mil gracias Fausto no puedo amigiar y a toda a toda la gente que pasó que nos vio y que se interesó por la charla un abrazo grande y le digo eso fuerza no se queden con eso y peleen y que ningún ningún traspié es un fracaso en la vida y que se puede realmente se puede se puede terminemos con esto con que si se puede y nos volvemos a encontrar y nos hablamos ahora los Doris bárbaro chao 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 chao